Bien, ahora sí, bien, vamos entonces a trabajar el día de hoy el tema de, un tema que ya hemos trabajado, bien, de los patrones, bien, tiene que ver con la secuencia, bien, vamos a, primero voy a ir a compartir el PPT, vamos a, voy a compartir un ratito, bien, a ver, aquí tenemos, voy a, bien, ahora sí, quiero que veas aquí, los dos primeros ejemplos están realizados ya, te los voy a explicar y luego me van a ayudar ustedes a realizarlos, ¿está bien? Bien, esto de acá ustedes ya lo han trabajado, ¿está bien? En el libro nuevamente tenemos ejercicios, ¿bien? Y los vamos a realizar el día de hoy, ¿está bien? Entonces, mira, la parte de los circulitos amarillos son la secuencia, ¿ok? No te olvides, esta parte de acá abajo donde están estos números, la secuencia de números, es la secuencia, ¿bien? Es una secuencia, en este caso, de números, ¿está bien? Y estos numeritos que están acá arriba son los patrones. El patrón es lo que me va a indicar a mí lo que yo tengo que hacer. O en este caso, no tengo que hacer nada porque ya está hecho. En este caso me va a indicar cómo ha avanzado esta secuencia, ¿está bien? Entonces, yo puedo tener, a veces me van a dar un patrón y tú vas a seguir la secuencia, ¿bien? O a veces te van a dar la secuencia y aquí te van a pedir que descubras el patrón. Y esto es muy fácil de hacerlo, ¿por qué? ¿Por qué es muy fácil de hacerlo? Porque yo me fijo aquí, por ejemplo, miren, en esta secuencia de números, yo tengo, por ejemplo, en primer lugar el número 10. Luego tengo el número 15. Luego del 15 se ha pasado el número 20. Y del número 20 al 25. Aún si yo no tuviera el patrón aquí arriba, yo lo puedo descubrir. ¿De qué manera? Yo me fijo en los números. Y lo primero que tengo que preguntarme, ¿los números están creciendo? ¿Están creciendo poco a poco? ¿Se están haciendo más grandes? ¿O los números se están haciendo más pequeños? ¿Bien? O más grandes o más pequeños. Es decir, cuando el número se va haciendo más grande, va aumentando, es que se le está agregando, ¿no? Por ejemplo, yo digo, yo tengo 10 muñecas. Mi mamá me regaló 5 más. Ahora tengo 15. Vino mi abuelita y me regaló 5 más. Le estoy agregando 5 más a las 15 que ella tenía. Ahora ya no tengo 15, tengo 20. Pero luego vino mi tía. Mi tío, mi tío vino y me regaló. Mis tíos vinieron y me regalaron 5 muñequitas más. Yo tenía 20 hasta ese momento. Y cuando ellos vinieron y me regalaron 5 muñequitas más, ahora yo tengo una colección de 25 muñequitas. Mira, ¿cómo el número va creciendo? 10 tenía al principio, luego creció a 15. De 15 creció al 20. Y del 20 creció al 25. ¿Bien? Aún si yo no tuviera el patrón acá arriba que me está indicando que yo le estoy aumentando. Si el número está aumentando, ¿bien? Tú siempre vas a usar el signo más. ¿Bien? Porque eso quiere decir que le estoy agregando. ¿Está bien? Estoy agregando 5 más. Si tuvieras el número, el signo menos, es que le estoy quitando. ¿Está bien? En este caso tienes que darte cuenta que el número está aumentando. 10 aumentó a 15, luego aumentó a 20, luego aumentó a 25. ¿Bien? Está aumentando de 5 en 5. Por eso yo le pongo, el patrón es más 5. ¿Bien? Porque el signo más me da entender que yo estoy aumentándole. ¿Bien? Le estoy agregando más, más y más muñecas, caramelos, chocolates. ¿Bien? Ahora vamos a ver el siguiente. Acá tenemos nuevamente otra secuencia. Esta secuencia van a ser... A ver, vamos a ver. Primero te voy a explicar algo. Acá nuevamente tenemos, recuerda que en los círculos amarillos tenemos la secuencia. Y acá arriba tenemos los patrones. ¿Está bien? Ahora yo observo nuevamente. 12, luego tengo el número 15, luego tengo el 18, luego tengo el 21. A ver, a ver, a ver, a ver, me va a ayudar Micaela. A ver, mira, si primero tenía 12, luego tenía 15, luego tenía 18 y luego tenía 21. Solamente quiero que me digas si el número está aumentando o está disminuyendo. ¿Se está haciendo más grande o se está haciendo más pequeño? A ver, Micaela. Está aumentando. Está aumentando. Bien. ¿Y de cuánto en cuánto está aumentando? Mira acá arriba, acá ya está escrito. ¿De cuánto en cuánto está aumentando? Tres. Más tres. Yo tenía 12 caramelitos. Vino Micaela y me regaló 3 caramelitos más. ¿Cuántos caramelos tengo, Micaela, ahora? 15. 15. Ahora vino Felipe y me regaló 3 caramelitos más, Micaela. ¿Cuántos tengo ahora? 18. Muy bien. Ahora tengo 18 caramelitos. Pero ¿sabes qué más vino? Vino Arad y me regaló 3 caramelitos más? ¿Qué, qué número de caramelitos tengo ahora? 21. Muy bien. Entonces, gracias Micaela por tu ayuda. Recuerdan que este número de aquí es la secuencia. ¿Bien? Y los números que están arriba son los patrones que me indican si está aumentando o está disminuyendo, si está aumentando de 1 en 1, si está aumentando de 2 en 2, o de 3 en 3, o de 15 en 15, o de 20 en 20. ¿Está bien? Este de aquí me va a indicar. ¿Bien? Entonces, en un examen te puede venir la secuencia incompleta. Entonces, pero tú ya sabes acá el patrón, lo que tienes que hacer. O sumarle o restarle números. ¿Bien? Ahora, ¿no? Entonces, estos dos términos son importantes. Recuerda, esta es la secuencia y este es el patrón. ¿Bien? O te va a venir, como te digo, la secuencia y tú tienes que, te va a venir la secuencia y tú tienes que completarla. O tú tienes que encontrar el patrón. ¿Bien? Entonces, cualquiera de esas dos formas te puede venir en un examen o alguna pregunta que te haga en algún momento de ejercicio. ¿Está bien? Ahora sí. Vamos a hacer este de aquí. Gracias, Miss. Gracias. Gracias, Micaela. Bien, ahora vamos a ver, me va a ayudar. ¿Está Daniel por ahí? ¿Está Daniel? Sí, sí. Daniel, ¿estás? Sí. Ok, Daniel. Daniel, a ver, ¿qué número es este que está aquí? El primer círculo? ¿Qué número es? Diez. Diez. ¿Y el siguiente? Doce. Doce. ¿Y el siguiente? Catorce. Catorce, ¿no? Muy bien. Ahora dime, ¿el número está aumentando o está disminuyendo? Aumentando. Está aumentando. ¿Y sabes de cuánto en cuánto está aumentando? ¿Cuánto le tengo que sumar al diez para que me dé doce? Dos. Dos. ¿Y cuánto le tengo que sumar al doce para que me dé catorce? Dos. Dos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el patrón, Daniel? Más cuánto le estoy aumentando? Dos. Más dos. Excelente. Y este patrón se va a repetir, ¿no? Yo coloco ahí el patrón. Más dos. Más dos. Y más dos. ¿Bien? Se va a repetir. Ya tengo el patrón que es repetitivo, ¿ah? Mira, más dos, más dos, más dos. Pero acá la secuencia está incompleta, ¿no, Daniel? Decíamos que yo tenía el número diez, luego aumentó el número doce. ¿Por qué? Le estoy sumando dos. Doce más dos, catorce. Y Daniel, catorce más dos, Daniel, ¿qué número me da? Quince. ¿Cuánto? Seis. Dieciséis. Muy bien, recuerda. Tengo catorce en mi cabecita. Le aumento dos. Tengo que sumar quince y dieciséis. O con tus unidades de tu multibase también te puedes ayudar. Ahora, Daniel, seguimos, ¿ah? Dieciséis. Le aumento dos más. Sí, a dieciséis. Le sumo dos. ¿Qué número me da? Dieciséis. Ocho. Ocho. Excelente. Entonces, hemos terminado esta parte. Mira la secuencia. Diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho. Bien. Los números están aumentando, según el patrón, más dos, más dos, más dos, más dos. Recuerda entonces, el número de arriba, es el patrón, el que me indica si yo aumento o le disminuyo, si le sumo o le resto. Y si le sumo uno, le resto uno, le sumo cuatro, le resto ocho. Bien. Ese es el patrón y el de abajo la secuencia, no te olvides. Bien. En este caso he puesto todo, todos los ejemplos son aumentando, pero hay que descubrir de cuánto en cuánto estamos aumentando. Ahora me ayuda Eliana a ver, Eliana. Eliana. Eliana, a ver, dime. ¿Qué números tengo en la secuencia, Eliana? ¿Qué números tengo aquí en la secuencia? Veinte. Muy bien. Luego, ¿a quién tengo? Veinticuatro. Excelente. ¿Y luego? Veintiocho. Excelente. Y quiero que me digas, ¿está aumentando el número? ¿Está creciendo o está disminuyendo? Mira, veinte, veinte. Está aumentando. Está aumentando. Muy bien, Eliana. Excelente. Y si estamos aumentando, le tengo que ponerle signo más, ¿cierto? Si yo tengo veinte chocolates, ¿bien? Y luego tengo veinticuatro, quiere decir que le ha aumentado, no lo he quitado, le ha aumentado algo más. Capaz alguien me regaló, fui a comprar más chocolates, qué sé yo, ¿no? Entonces, ya sabemos que está aumentando. Muy bien, Eliana. Muy buena respuesta. Ahora dime, ¿de cuánto en cuánto está aumentando? De cuatro. Claro, porque yo tengo el número veinticuatro en mi cabecita. Y le aumento, a ver, pongo mi dedito, ¿no? Veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro. Ahora, ya tengo veinticuatro y le aumento cuatro más, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho. Muy bien, así es descubierto, ¿cierto? Que está aumentando de cuatro en cuatro. Entonces, vamos a colocarle aquí, más cuatro. Ese es el cuatro. Más cuatro. Quiere decir que cada número le estoy sumando cuatro. Muy bien, excelente. No quiere ir para aquí. A ver, a ver, a ver. A ver. Ahí está. Cuatro. Cuatro. Uy. No quiere. No quiere. Ahí está el cuatro. Voy a poner ahí el cuatro. Ahora sí, excelente. Entonces, Eliana ya descubrió el patrón, pero acá la secuencia le falta, ¿no? Falta concluir aquí. Ya sabemos que tenemos que aumentarle más cuatro, más cuatro, más cuatro. Veinte. Luego, más cuatro me da veinticuatro. Veinticuatro más cuatro me da veintiocho. Eliana, ahora continúa. Veintiocho más cuatro, ¿qué número me da? Treinta y dos. Muy bien. Recuerde que siempre el número más grande está en mi mente. Luego me puedo ayudar con mis lápices, con mis cuentas, con mis unidades del multibase, ¿bien? O por último, con tus deditos, ¿está bien? Veintiocho más cuatro, ¿cuánto me dijiste, Eliana? ¿Cuánto era? Treinta y dos. Treinta y dos, ¿cierto? Muy bien. Y treinta y dos más cuatro. Treinta y siete. No, 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 no. A ver, vamos acá. Treinta y dos en mi cabecita. Treinta y dos. Treinta y tres. A ver, Eliana, cuenta conmigo. Eliana, mirándome aquí. Treinta y dos. Cuenta conmigo. Treinta y tres. Treinta y cuatro. Treinta y cinco. Treinta y seis. Excelente. Treinta y seis. Muy bien. Ya terminamos. Mira la secuencia. Ya descubrimos el patrón, que es más cuatro. Y ya terminamos la secuencia, ¿bien? Ahora, a ver, ya hemos acabado hasta aquí. Bien, ahora vamos a ver acá. Hay una actividad. A ver, vamos a ver aquí. Hay una actividad. Dice, escucha. Ojalá que se escuchara. Completando patrones numéricos. Muy bien. Ahora me va a ayudar. A ver, ¿Leonardo está por allí? Leonardo. Gracias, Eliana. Gracias, Eliana. Aquí, aquí. Muy bien, Leonardo. Entonces, Leonardo, quiero que veas aquí. Dime que no, vamos a trabajar con unos globitos. Primero vamos a trabajar con estos globitos que están aquí, que son azules, ¿cierto? A ver, Leonardo, ¿qué número es este? El primer número. Veintiséis. Excelente. ¿Y el siguiente? Treinta y dos. Treinta y dos. Excelente. ¿Y el siguiente? Treinta y ocho. ¿Y el último? Treinta y cuatro. Excelente. Mira, la secuencia ya está aquí. Lo que aquí tienes que descubrir cuál es el patrón. Aquí arriba dice, completando patrones numéricos. Une con una línea el patrón numérico que le corresponde a cada una. Un ratito. Un ratito. Treinta y dos. Un ratito. Dos. Cada una de las... Treinta y cuatro. De largo. Un ratito. Bien. Entonces, haremos la secuencia y ya está. Ahora tengo que descubrir cuál es el patrón. Yo tengo veintiséis, luego tengo el treinta y dos, luego tengo el treinta y ocho, y luego el cuarenta y cuatro. Primero, dime, ¿el número está aumentando o está disminuyendo? Está aumentando. Está aumentando. Y a la hora de aumentar, le estamos agregando, ¿no es cierto? Estamos aumentando o agregando, bien. Lo estamos sumando. ¿Cuánto le estamos agregando o aumentando a cada número? Si tengo veintiséis y luego tengo el treinta y dos, y luego tengo el treinta y ocho, y luego el cuarenta y cuatro. ¿Cuánto le estoy agregando o aumentando a cada número? Estás aumentando al cuarenta y cuatro. No. Ok. Mira, estamos aumentando. El veintiséis le ha aumentado un número que no sé, pero yo me voy a dar cuenta de cuánto en cuánto está aumentando. Le ha aumentado y ahora está en treinta y dos. Luego el treinta y dos aumentó y ahora está en treinta y ocho. Luego el treinta y ocho ha crecido. Se le ha agregado un número que al sumarlo le ha aumentado cuarenta y cuatro. Lo que tú tienes que hacer es descubrir. A ver, miramos acá los dos primeros para descubrir. De veintiséis para llegar a treinta y dos. ¿Cuánto le ha aumentado o cuánto le ha agregado? Le habré agregado uno, tres, cuatro. A ver, ¿cuánto crees tú? Yo creo que... Acá tienes alternativas. Mira, agregar cuatro, quitar. Ya sabemos que no le estamos quitando, le estamos aumentando o agregando. ¿Bien? Ahora... Agregando. Agregando. Ya, ok. Este de aquí no vale, entonces este para... Este de aquí no tiene nada que ver con el primero. Este ya lo anulamos. Agregamos cuatro, agregamos seis. Acá dice quitar, así que este no. No es la alternativa correcta. ¿Cuánto crees que estamos agregando? ¿Le estamos agregando cuatro o le estamos agregando seis? Tenemos que unir aquí, esta columna, con esta de aquí. Lo que ya sabemos es que estamos agregando, que estamos aumentando. Pero, ¿cuánto estamos agregando? ¿Cuántos números? ¿Cuatro o seis? A ver, te ayudo, Leonardo. Vamos acá. Mira acá, el número 26 y luego el 32. Mira, mira, tu cabecita está en el número 26. Y yo voy a contar hasta llegar al número 32, ¿está bien? 26. Mira, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. ¿Cuánto le estoy aumentando o le estoy agregando? Ahí tú mismo. Cuenta mis deditos. O los tuyos, si estás haciendo ese ejercicio. Tres, cuatro, cinco, seis. ¡Seis! ¡Seis números! Muy bien, le estoy agregando seis. ¡Seis! ¡Seis! ¿Está bien? Muy bien. Entonces yo, mira lo que hago, le voy a hacer clic y voy a ir a... Así que no le estamos agregando nada y cuatro. Agrega seis. Aquí me quedo. ¿Está bien? Hasta ahí estoy bien. Ahora me va a ayudar, a ver, está por ahí. A ver, a ver, a ver, Gabrielita. Gabrielita. Y el último lo va a hacer Sofía. A ver, Gabrielita, vamos contigo con los globos rosados. Te han tocado a ti. Así como tu vinchita. Rosado, fucsia, ¿no? Más fuerte es el fucsia. Ajá. Mira, Gabrielita. Tengo el número... ¿Qué número es este? El primer globo. Dieciocho. Muy bien. ¿Y el siguiente? Quince. Excelente. ¿Y el siguiente? Doce. Excelente. ¿Y el siguiente? Nueve. Nueve. La pregunta del millón de dólares es... ¿Los números están aumentando o están disminuyendo? ¿Están haciéndose más grandes o se están haciendo más pequeños? Mira aquí, ¿ah? Pequeño. Se están haciendo más pequeños. Mira, dieciocho. Luego se convierte en quince. Se está bajando. Le estamos quitando. Le estamos disminuyendo. Luego de quince se convirtió en doce. Y de doce se convirtió en nueve. Entonces, le estamos quitando. ¿Cuánto le estamos quitando? A ver, acá tenemos que restar. ¡Tres! Ajá. Al dieciocho le quito tres o retrocedo tres. Se convierte en el número quince. Quince retrocedo tres números y se convierte en el número doce. ¿Bien? Doce. Le quito tres más. ¿Bien? Y se convierte en el número nueve. Entonces, si dices que le estamos quitando, tenemos dos alternativas de quitar. ¿Le estamos quitando tres, Gabriela, o le estamos quitando cinco? ¡Tres! Tres. A ver, vamos a ver. Tengo dieciocho. Retrocedo. ¿Quién está antes del dieciocho? ¿Recuerdas? ¿Quién está antes del dieciocho? A ver, vamos a retroceder. Dieciocho. Diecinueve. Dieciocho. No, retrocedemos. Diecisiete. Dieciséis. Quince. ¿Está bien? Quince. Tengo quince en mi cabecita. Ahora voy a retroceder. O le voy a quitar tres. O sea, yo tengo que retroceder. Quince. Luego. Bien. Vamos a quitarle tres. A ver, vamos a ver, ya. Quince. Catorce. Trece. Doce. Ahí tenemos al doce. Luego ahora. Estamos en el doce. Vamos a quitarle. Retrocedo. Once. Diez. Y nueve. ¿De cuánto el cuarto le estoy quitando, Gabrielita? ¿Cuánto le estoy quitando a cada número? Tres. Tres. Ajá. Entonces, es esta alternativa de aquí. Le estoy quitando tres números. ¿Bien? Por ejemplo, yo puedo decir, Gabrielita tenía dieciocho gelatinas. Sus hermanitas se comieron tres, quedó quince. Vino su primita y se comió tres más, le quedó doce gelatinas. ¿Bien? Luego, Gabrielita tenía doce gelatinas, pero vino su mamá y se comió tres gelatinas más. Al final, quedaron solo cinco, perdón, solo quedaron nueve gelatinas. Le estoy quitando de tres en tres. Dieciocho menos tres, quince. Quince menos tres, doce. Doce menos tres, nueve. ¿Está bien? Ahora sí. Gracias, Gabrielita. Vamos a los globos amarillos. Gracias, mis. Gracias. A ver, me va a ayudar, me va a ayudar. A ver, Esteban. ¿Esteban? Sí. Ok, Esteban. Te tocaron los globos amarillos. ¿Qué números tengo aquí en los globos amarillos? Cuatro. Estoy con Esteban. Esteban, ¿eres tú, no? Bien. A ver, Esteban, ¿qué número es el primero? Cuatro. Cuatro. ¿Y el siguiente? Ocho. ¿Ocho, luego? Doce. Excelente. ¿Y este? Dieciséis. Uy, muy bien, excelente. Ahora quiero que observes, ¿el número está creciendo o está achicando, o sea, haciendo más pequeño? Mírate. Haciendo de, este, aumentando. Está aumentando. Este, achicando, achicando. A ver, mira, cuatro, ocho, doce y dieciséis. Empezamos con cuatro, mira, y terminamos con dieciséis. ¿El número ha crecido, ha aumentado o ha disminuido? Se ha hecho más chiquito. ¿Cuál de los dos? Aumentado. Aumentado, claro, porque mira, tengo el cuatro, luego aumenté ocho, luego aumenté doce y luego dieciséis, ¿está bien? Ok, entonces, ¿de cuánto en cuánto está aumentando? Esteban, ¿de cuánto en cuánto está aumentando? Cuatro. ¿Mhm? Ocho. ¿De cuánto? Cinco, seis, siete, ocho. Ocho. ¿Cuánto se aumentó? ¿Cuánto le aumentaste al cuatro para que te dé el número ocho? A ver, mira, tengo cuatro en mi cabecita. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Cuánto le aumenté? A ver, Esteban, ahí está mi dedo. Cuatro, cuatro. Cuatro más cuatro. Claro, porque ocho. Es ocho. Ocho más cuatro, mira, cuenta, nueve, diez, once, doce. Luego tengo doce en mi cabecita, el número más grande en mi cabecita. Doce. Trece, catorce, quince y dieciséis. ¿Le he aumentado cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto me dijiste? Dieciséis. ¿Cuánto le aumenté a cada uno? Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Cuatro. Le aumenté o le agregue, ¿bien? Cuatro. A ver, un ratito, vamos a ver. Y ahora sí. Bien, muy bien. Entonces, recuerda, las secuencias aquí están todas ya, escritas los números, están todas completas. Tú lo que tenías que hallar era el patrón. O sea, decirnos si aumentaba o disminuía, o le agregabas o le quitabas, ¿bien? Ahora sí, vámonos al libro para trabajar, ¿está bien? Abrimos el libro en la página ciento sesenta y ocho. Página ciento sesenta y ocho. ¿Cómo se llama el libro, Miss? ¿Libro de matemática? Es de matemática. Es matemática. Sí, RM es una parte de la matemática. ¿Bien? Libro de matemática en la página ciento sesenta y ocho. ¿Bien? Ahora sí. Aquí arriba dice patrones aditivos, ¿está bien? Dice patrones aditivos. Vamos a aumentar aditivos, ¿por qué? Porque le agregamos, le aumentamos, ¿está bien? Dice, ¿cuántos cubos aumenta cada vez? ¿Cuántos cubos tendrá la figura que sigue? Pega el sticker que corresponde. A ver, quiero que me ayude aquí. A ver, ¿estéfano? ¿estéfano? Esta figura de aquí... Hola, ¿estéfano? Esta figura de aquí, ¿cuántos cubos tiene? El primero. Dos. A ver, cuéntame bien, ¿cuántos cubitos tiene? Cuéntame. Tres. Tres. ¿Y la siguiente? Cinco. Cinco. ¿Y la siguiente? Siete. Excelente. Mira, mira, Estefano. Ha ido aumentando la figura, ¿no, Estefano? Mira, y aquí te he puesto el parado. Sí, mi. Está aumentando de dos en dos. Si acá tiene tres, acá tiene cinco, y acá tiene siete. ¿Cuántas piezas o cuadraditos o cubitos tendrá la siguiente figura, Estefano? ¿Cuántas crees que tiene? Si le estamos aumentando dos. Más dos, mejor. ¿Cuántos cubitos? Nueve. Nueve. Excelente. Muy bien. Busquen ahí atrás, por favor, en la página de este cuatro, la figura que tiene nueve cubitos. ¿Bien? La figura empezó con tres cubitos, se le aumentó dos más. ¿Bien? Ahora tiene cinco en la siguiente parte, en el siguiente dibujo. Y de cinco aumentó a siete, porque le estamos aumentando de dos en dos. Le estamos agregando más dos, más dos. ¿Está bien? Ahora tienes que hallar ahí atrás, en la página de este cuatro, la imagen donde está la figura que tiene nueve cubitos. ¿Está bien? Y la pegamos allí. La pegamos ahí. Cuenta, verifica que tiene nueve cubitos. Aquí abajo dice, representamos la cantidad de cubos y descubrimos el patrón. ¿Está bien? Estefano, ajá, Estefano me dijo, ¿no? Que aquí continuaba la figura que tiene nueve cubitos. Aquí ya no está en cubitos y no está en números, ¿no? Tengo tres más dos, cinco. Cinco más dos, siete. Siete más dos, me da nueve, que es el número que Estefano me ha dicho. Entonces, aquí arriba pegamos la figura hecha por cubitos y aquí escribimos el número nueve. Acá abajo dice, patrón, agregar dos, ¿no? Agregar, sumar, aumentar. Esos son los sinónimos de esta palabra. La figura que sigue tendrá nueve cubos, ¿bien? Levanten la mano el que ya pegó la figura y escribió el número nueve. A ver, y es Estefano, Micaela, muy bien. A ver, ¿qué más? Ya pegó la figura y escribió el número nueve allí. Ahí está Felipe también, ya lo terminó. Daira también, muy bien. Belenice también me levanta la mano, me parece. Ahí está Yusef también, excelente. Entonces, nos vamos. Eliana también, muy bien. Antonella también. Bien, entonces ahora nos vamos aquí abajo. Uno, fíjate en el patrón en cada caso, luego dibuja y escribe. Dice, mira, la primera figurita es como un triangulito. ¿Está bien? La siguiente le han aumentado otro triangulito frente a frente. Y en la siguiente le han aumentado uno más. Mira, en la primera tengo un triangulito, en la segunda tengo dos, y en la tercera tengo tres triangulitos que se han juntado. Mira, acá arriba está el patrón, más uno, ¿no? Un triangulito más uno más, me da dos triangulitos. Dos triangulitos más uno más, me da tres triangulitos. Tres triangulitos más un triangulito más. Ajá. Tú tienes que dibujar aquí. Ajá, tienes que aumentar un triangulito más a esta última imagen. Bien, bien, ajá. Si esta tiene una, este tiene dos, esta tiene tres triangulitos, y esta tiene que tener cuatro triangulitos. Bien, dibújalo ahí en tu libro, por favor. Dibújalo ahí cómo va quedando. Primero es un triangulito, luego le dibujas al frente otro triangulito más, mira. Guíate de aquí, guíate de aquí, y luego que tienes aquí dos, le aumentas uno más que está arriba. Y para aumentarle este triangulito en la tercera imagen, solamente vas a cerrar aquí, mira, y se va a formar un triangulito. Y ahora tu figura, le tienes que aumentar el último triangulito y va a cerrarse toda la figura. Bien, así te tiene que quedar aquí, cerradita la figura. Y cuenta que haya los cuatro triangulitos, ¿está bien? A ver, ¿quién lo hizo ya? Micaela ya lo hizo, muy bien. Daniel también. A ver, ¿quién más ya lo hizo? A ver, a ver, a ver. Ya está, Daira también. Y yo también. Antonella, sí, ya dije que ya lo hiciste. Uy, Gabelita también ya lo hizo. Muy bien, entonces nos vamos para acá abajo. Abajo, en el último ejercicio, dice, mira, tres, seis, nueve, esa es la secuencia. Y el patrón me indica que le tengo que aumentar tres. Tres más tres, seis. Seis más tres, nueve. Nueve más tres, ¿qué número me dará? Tengo nueve en mi cabecita. ¿Cuento con mis deditos? Si es que no tengo otro, algunas cuentas ahí para contar. Nueve en mi cabecita. Doce. Diez, once, doce, excelente. Escribimos doce aquí. Doce aquí. Y doce más tres, ¿qué número me dará? Sí, sí. ¡Quince! ¡Quince! ¡Excelente! Muy bien. Entonces, la secuencia va a quedar tres, seis, nueve, doce y quince. Ahí copien. Copien, por favor, rapidito. Ya nos está quedando solo un minutito. Bien, nos está quedando solo un minutito. Ustedes van a terminar la siguiente página. Bien, en la dos tienes que ordenar los números de menor a mayor. Y tienes que escribir el patrón. ¿Ok? En la tres continúa la secuencia y descubre también cuál es el patrón. Bien. Contando y contando te vas a dar cuenta cuál es el patrón. Bien. Y en la cuatro también completas la secuencia y descubres el patrón. Bien. Lo primero que tienes que saber es si aumenta o disminuye el número. Si aumenta le sumas. Y si disminuye le resta. Bien, chicos. Ustedes ya van a terminar con paciencia. Esa va a ser la tareita. Y nos encontramos dentro de un ratito. Ya no falta nada. Creo que para terminar. Bien. Ustedes vayan avanzando allí. Goodbye, mis. Nos vemos en la otra clase. Bien. Voy a esperar que se corte solito. Bien. Mientras tanto yo sigo aquí. Y los espero para la próxima clase. Vayan avanzando. Vayan avanzando en esos minutitos. Vemos si todavía en la tarde yo lo hago. Vayan. A ver. ¿Quién está avanzando por ahí? Muy bien. Ahí lo veo. Yusef que está avanzando. Ajá. Muy bien. Ajá. Anael también está avanzando. Eliana igual. Muy bien. Ahora sí. A ver. ¿Quién más está? Estefano también. Antonella. Ajá. Avance. Que avance. Ajá. Luna también está avanzando. Excelente. Muy bien. Muy bien. Bien. Mi cuadrado chiquito, ¿qué le vas a poner? El patrón. Ahí tienes que escribir de cuánto en cuánto está aumentando. Le vas a poner o más uno, más dos, más cuatro. Pero primero tienes que ordenar tu secuencia de menor a mayor. Ahí está la indicación. El número dos es así. ¿Está bien? Uy, no. No se quiere cortar. Entonces seguiremos aquí. Ajá. Vayan avanzando entonces. Bien. A ver. Estamos en la número dos. Vamos avanzando hasta la dos entonces. Bien. Hasta que se corte. Tienes que ordenar los números de menor a mayor. Tienes el 20, el 14, el 12, el 18, el 16 y el 10. ¿Cuál es el menor? ¿Cuál es el más chiquito aquí? Ajá. ¿Cuál es el más chiquito? En estos números el más chiquito es el 10. Lo colocas aquí abajo, en el rectángulo más grande. Después el 12. Ajá. Luego el 12. ¿Qué más viene luego del 12? Luego el 14. 14. ¿Y luego? Y luego el 18. 16. Y luego el 18. Y luego el 20. Ajá. Muy bien. Está aumentando. De cuánto en cuánto. Tú tienes que descubrir eso. ¿Bien? Y escribirlo arriba el patrón. ¿Está bien? Excelente. Ahora sí. No sé qué pasó. Ya no se corta. Creo que vamos a seguir de largo. Ya no va a haber descanso, creo. Nadie me ha dicho que no se iba a cortar. Recién me entero. Pero igual vamos a cortar, ¿ya? En un minuto más, para que tengan sus 15 minutos de descanso. Y mientras tanto yo también ingreso los otros recursos que vamos a trabajar. ¿Está bien? En un minuto lo corto. ¿Está bien? A ver. Entonces, colocas aquí los, la secuencia de números y arriba el patrón. ¿Bien? Ya. Bien. Ahora sí, chicos. Voy a cortarlo, ¿está bien? Porque no se corta el año pasado. Mi cita, buenos días, le habla el mamá de Estefano. Mi cita de, ya a partir de la semana pasada ya no se cuenta 40 minutos, ya es ilimitado parece que el Zoom. No me, no, no, no me, no me han comentado nada a mí. Por eso que... Mi cita, la semana pasada yo tuve una reunión y generalmente duraba 40 minutos y programábamos después de dos horas, ¿no? Ya. Entonces, pero no, la semana pasada tuvimos la reunión dos horas continuas y no nos cortaban el Zoom. Ah, entonces... Parece que han tomado otras medidas. Entonces, pero esto es de parte del Zoom, no de la institución, ¿no? Porque la institución... No, mi cita, es del Zoom. Ah, ya. El Zoom. Yo, nosotros también hacíamos uso del Zoom de la institución. Ah. Este, era en otros horarios, ¿no? Pero cuando hicimos uso del Zoom para, este, reunión específicamente de un grupo determinado, no corporativo, nos duró el tiempo así dos horas y media estuvimos en reunión. Ah, miren, debe ser de parte del Zoom. Sí, porque no, como le digo, no me han informado nada. Y en todo caso que ahora tenemos ese beneficio, ya nos tendrían que decir si está bien. De todas maneras, continuamos con el tiempo de descanso que tienen o vamos a ir de largo, ¿no? Ya tendrían que en la institución decirme, ¿está bien? Mientras tanto, ahora yo sí voy a cortar porque yo tengo que cerrar y empezar a ingresar los recursos que vamos a hacer en comunicación, ¿está bien? Hasta que no haya ninguna indicación, vamos a seguir trabajando así con el descanso de 20. Bueno, ya nos pasamos 5. ¿Bien? Entonces nos vemos dentro de un ratito y cualquier información yo ya les aviso. ¿Bien? En 15 minutos nos encontramos a las 11 en punto, ¿ah? ¿Ok? Bien. Ahora sí, ahora voy a ver un ratito. A ver. Bien, entonces no se olviden, a las 11 en punto nos encontramos, ¿ah? Vayan avanzando. O descansen un ratito y en la tarde ya no. ¡Y Vanessa! Adiós. ¡Y Vanessa! Dime, dime, rapidito. ¡Y Vanessa! ¿Qué dices? Antes que me corté, le quería decir que me gustaba la zanahoria y los vegetales. ¡Uy, excelente! Muy bien, vas a parecer sana y fuerte. Y mejor con lentejitas con jodok. ¡Uy, qué rico! Muy bien. Ahora sí me... Me encanta, sí. Me despido, nos vemos a las 11 en punto, ¿está bien? Bye. ¡Chao! Bye. ¡Chao! ¡Chao!